Como están hermanos les voy a hablar del Papa antes de la venida de Jesucristo, Pedro Romano. Profecías de Petrus Romanus. San Malaquias dice lo siguiente. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien alimentará a su rey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto la ciudad de las Siete Colinas será destruida y el temido juez juzgará a su pueblo. El fin. Disípulo. Mensaje del 24 de junio del 2015. He tomado el corazón de mi Pedro Romano II para que cierre la historia de mi Iglesia, lo he convertido en un guerrero valeroso, mis enemigos no podrán contra él porque posee la sabiduría de mi espíritu y pronto oiréis hablar de él, es inconfundible. Su corazón no se doblegará, y de su boca haré salir las palabras de fuego, sostendrá una pequeña porción de mi pueblo. Manoli. Mensaje Septiembre 2015. Página 4. Mi Papa hasta la muerte es Benedicto XVI, hoy oculto de las miradas del pueblo para que no alce la voz y por supuesto la mía. Con Chiglia Mensaje 7 Abril del 2017. La Iglesia Universal con el Papa a la cabeza, que aún hasta el presente es Benedicto XVI ya que todavía está con vida. Cuando Joseph Benedicto XVI, vuelva a casa es entonces que de un modo u otro, los traidores de Jesús apresuraran la instalación del Anticristo, y así como se te ha dicho, el trono de Pedro quedará vacante. Diego del Divino, Niño Jesús, Pachuquilla, México. Mensaje del 31 de marzo del 2020. No sigan a Bergoglio y a ningún sacerdote, o ministro que esté en unión, con él, ya que esto les hace, reos de condenación eterna. Ana María de Jesús, Colombia. Mensaje de 30 de agosto del 2020. La Iglesia está dividida en dos, mis seguidores y los que están en mi contra. Mi verdadero Papa, sufre, llora, clama por cada uno de vosotros. Mi Papa Benedicto es el verdadero Santo Padre, no hay otro hijita. Conclusión final. El Petru Romanus o Pedro Romano, es un Papa que vendrá en la persecución final, para combatir al Anticristo y a dirigir a la Iglesia remanente, a la Iglesia católica tradicional hasta la venida de Jesucristo, San Malakias. Disípulo Manoli, Conchiglié y muchos más no lo toman en cuenta al falso Papa Francisco ni al Anticristo. ¿Por qué son satánicos son del maligno?